Y acá seguimos con esta cobertura periodística desde el rock en Varadero por otra vuelta. Ya está cayendo la noche, pero el calor sigue vigente, ¿no? Acá con la gente de Plan de la Mariposa Presente, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Estamos contentos de estar acá en Varadero, una noche espectacular. Vinieron un día antes ustedes, vinieron a pasear en el día de hoy. Sí, a disfrutar un poco de las bandas, vinimos en el colectivo, en la Isoca. Acá nos hicimos camping ahí en el río, así que estamos bien. Metimos una jornada divina, me imagino, en el día de hoy, 30 y pico de grados al sol. No, sí, sí, metimos río a full, a full. Estaba pleno. Y ahora disfrutamos ahí un par de bandas muy lindas. Y mañana van a estar tocando acá en el rock en Varadero. 18.30. ¿Tienen pensado repasar? Último disco. Último disco a full, sí. Y bueno, repaso con otros discos anteriores. Y siempre algo de la improvisación, así que nos gusta mantener la energía viva, digamos, que no sea ponerle play al disco, sino que tenga ahí un chiste vivo, así algo. ¿Alguna cosita que sume? Claro, que sume a que sea fresco, digamos. Igual el plan de los festivales en líneas generales suelen ser formato corto, uno atrás del otro, rápido. Bueno, eso sí, sintético. Sintético, sí, a full. Muy power, todo lo más alto. Y sí, para estas ocasiones nos gusta meter ahí energía arriba, ¿viste? Porque en general por ahí nosotros metemos más líneas así de intensidad diferente en nuestro show cuando tenemos más tiempo, pero acá es más polenta. Más arriba, más power. Sí. Decías que van a estar tocando temas de este último disco de la intensidad. ¿Dónde lo grabaron? ¿Qué hicieron? Bueno, lo grabamos en Romaphonic, la batería, después en Tónica, allá en Buenos Aires. ¿Batería o base? ¿Batería y bajo? Batería y bajo. Ahí va. Y bueno, lo preproducimos mucho en Necochea, nosotros somos allá. Son de allá, claro. Y armamos la sala ahí en nuestra casa y conectados ahí con la fuente, digamos. Las raíces, toda la preproducción del disco fue ahí. Hoy por la tecnología cerca, que bueno, con una placa y una computadora copada puedas seguir maqueteando, armando todo, ¿no? Tal cual, sí. Sí, estamos experimentando con eso, si bien no somos tantos bichos. Ustedes son también, meten algunas cositas. Sí, sí, mi hermano, mi hermano también. Ah, mi hermano es el que mete. Ahí va, ahí va. Ahí va. Pero nos gusta, sí, ¿no? Es una banda familiar, con un seno familiar, entiendo, también. Claro, somos cinco hermanos y dos amigos. Ahí va. Y bueno, tampoco somos una de familia así familiar, de músicos así como profesionales. Bien. Siempre en los encuentros familiares se vibró la música. Había una guitarra, siempre había algo. El festejo, de cantar todos juntos, siempre conectados con la celebración, digamos. Así que viene por ahí. Y de ahí viene. Sí, bueno, suerte para mañana, que sea con lo mejor y que bueno, nos estamos viendo en el día de mañana. Les agradecemos la gentileza, como siempre, por estar acá. Muchas gracias por la nota. Faltaba más. La gente de Plan de la Mariposa, acá, en esta cobertura de Roque Embaradero, por Otra Vuelta. Otra Vuelta.